Música Hola hola que tal chicos Bueno hoy les voy a mostrar un pequeño truco en el cual les voy a demostrar Como pueden ustedes levelear con 2000% de experiencia en este evento Ya que tenemos una oportunidad en este evento de conseguir 2000% de experiencia por cada muerte Tengan en cuenta que esto es mucho, esto también puede ser de 1000% para arriba O sea 1300, 1400, 1500 y vamos a ver los pros y los contras de esto Bueno primero y principal como obtenemos esto Bueno esto principalmente lo tienen ustedes todos en su cash shop Que se lo entregan cada 30 minutos de conexión Esto principalmente le dan 2 por lo que es cada 30 minutos de conexión por día Bueno nosotros vamos a activar esto primero y principal Lo activamos, aquí ya tenemos lo que sería 30 minutos de 1000% de experiencia Ahora agarramos otro booster normal y lo activamos También de 1000% de experiencia y tenemos los dos Ahora estamos ganando un total de 2000% de experiencia en total Tengan en cuenta que esto es una barbaridad, es una guasada por así decirlo Miren la cantidad exagerada de experiencia que te obtuve solamente por matar a un solo enemigo Miren también si quieren lo que es el porcentaje Está en 44, ahora pasó a 45 directamente mato y gano 1% por muerte Tengan en cuenta que esto es una exageración absoluta Estoy ganando 1% por muerte y esto es demasiado chicos Bueno esto también pueden hacerlo con lo que sería cualquier otro booster Activan lo que sería esto y luego activarían lo que sería el booster ¿Cuál es el contra de esto? Bueno que esto solo se puede activar cada una hora O sea que van a poder realizar esto cada una hora Por ejemplo tienen 30 minutos haciendo esto que es 2000% Y van a tener 30 minutos de cooldown O sea entre lo que se le acabe Para poder utilizar esto 2000% otra vez O 1300 o 1400 lo que tengan otro booster Yo por ejemplo acá tengo booster de 300 y yo por ejemplo podría estar ganando 1200 o 1300 Si yo quisiera activar alguno de estos en conjunto con lo que sería el booster de 1000 Pero bueno es más factible por supuesto ganar 2000 ya que es mucha diferencia en total Si esto incluso lo hacen por ejemplo un fin de semana en una buena party Pueden subir niveles exageradamente Pueden subir en unas 2 o 3 horas de lo que sería este leveleo así Unos 10, 15 niveles, 20 niveles, 30 niveles Y los pueden ir viendo ustedes según la cantidad y la velocidad que puedan matar Bueno chicos esto sería todo Espero que les ayude y que les guste Si les gustó denle me gusta, compartan y comenten Aquí estaré para responder Muchas gracias por ver, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!